Esto es información de último momento, auto fuera de control que termine incrustado contra un kiosco. Esto pasó en La Plata, 6 y 44. Recién nos está llegando esta información, recién también pasó el accidente, obviamente, ¿no? Y fíjate cómo destrozó una heladera y por suerte no había nadie sentado en las mesitas que tenés ahí adelante con sillas. 6 y 44, esto es en La Plata, es el cruce de las dos calles de los que estamos hablando. El choque ocurrió a las 7 de la mañana y en La Plata entonces estamos viendo este accidente. De un auto que termine incrustado contra el frente de un kiosco.